Sequence Start Puntania Group Radio Show El programa semanal donde DJs del mundo, argentinos y puntanos presentan sus sets exclusivos con lo mejor de la música electrónica Puntania Group Radio Show conducido por Beiras Todos los viernes y sábados a la medianoche en cadena de noticias Puntania Group Radio Show Bailar, está en el aire Esta es la sexta emisión de Puntania Group Radio Show Bienvenidos a nuestro encuentro semanal para compartir la mejor música electrónica Este programa se genera y transmite desde cadena de noticias y sus repetidoras Y a la vez se escucha por Positiva FM, Radio Hendrix y Smart Radio de la ciudad de San Luis Capital Y tenemos que agradecer mucho a Proyecto Return Radio Que desde Buenos Aires también nos ha integrado a su grilla de programación Por todos estos medios cubrimos territorio por aire de San Luis y provincias vecinas Y llegamos a toda Argentina y el mundo por la web y también por aplicaciones ¡Gracias! 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 Como siempre en Puntania Group Radio Show Tenemos dos sets exclusivos y el del invitado especial viene desde Asia Terence C nos envió una tremenda sesión desde Kuala Lumpur, capital de Malasia Terence es un número uno de las cabinas de su país Que ha tocado con estrellas mundiales como David Morales, Fatboy Slim, Pete Tongue, Chikane, Sasha, John Dickwick, Hernan Catanio, cuando no, Carl Cox, Nick Fangiuli, Mendy y Paul Van Dijk Su música es genial, mucho tecno y vamos a tener un set con un toque muy distintivo esta noche ¡Atentis! ¡Gracias! Bien amigos, dejemos las palabras de lado para que la música hable a través de nuestros sets Lo mío esta noche va por los caminos del House y Tech House Y el primer track que ya escuchamos es House Bones Original Mix de Andy Costa ¡Gracias! 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 Lo mejor de la música electrónica del mundo suena en Puntaña Group Radio Show. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bailar está en el aire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uncharted Territory Almost appearing as some cosmic allegory The children have not been respecting the mother And now we're all grounded All sent to our rooms a bit confounded Giving space to think about what we've done We face a fork in the road And we've slowed enough and have time to reevaluate And can now more fully anticipate What might become of us all if we do not heed his calls And I call for us to explore a new way of living One more focused on giving and forgiving Than keeping score of other shortcomings Choosing to align and stand as one Protecting our planet and mutual well-being Finding collaboration as free And seeing that together we are healed Because the power that we yield as one unified field Unfolds exponentially Untold wonders emerging consequentially So let us take this time to reframe Rebuild Restructure Rethinking Allowing this breath to help us re-sync With our planet With ourselves With each other When we stand up in service And rise to the occasion Allowing this invasion's abrasion To unify our collective body's support structures It's time to re-indigenize ourselves Getting back to our selves As we recognize We are all one Fueled by the sun From the macrocosm to the microscopic No longer will we be so myopic I am you And you are me And together we make up this complex family And though I may be different We may never meet Let's turn over a new page We'll climb out of the back seat Take an active role in shaping the path Beneath our feet Saving the world and refusing To be beat This is the awakening of the revolutionaries We are the solutionaries Rewriting the dictionaries So we can step into legendary Time to end the separation Welcome to global regeneration Laying the new foundation of the we generation This is no longer a me generation We are the ones that we have been waiting for Hi everyone This is Terencey from Kuala Lumpur, Malaysia I have put together a special one hour mix With some of my current favorite music out there now For all you Puntanya Groove Radio Show listeners out there Thank you Puntanya Groove Radio Show for inviting me Enjoy and hope you like it Thank you 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 y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no music out there now for all you Puntanya Groove Radio Show listeners out there. Thank you Puntanya Groove Radio Show for inviting me. Enjoy and hope you like it. Thank you. 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 In Minutos. Cerramos Puntaña Group Radio Show por hoy. Nos escuchaste desde el aire de Cadena de Noticias y también desde el de Hendrix FM, Positivo FM, Smart Radio y Proyecto Return Radio. Qué lujo disfrutar del set de Terencey desde Kuala Lumpur, Malasia, realmente un honor y un placer haber podido compartir su música en nuestro programa. La próxima emisión va a ser muy especial, ya que en la segunda hora llega la primer DJ productora de este ciclo. Tendremos a Nadia Popov que desde Córdoba nos regalará un set bien jaucero y grubero. Nadia será la primera mujer que suena con su sesión en Puntania Group Radio Show y te aseguro que con una tremenda hora, así que no se lo pierdan. Amigos de San Luis, Argentina y el mundo, nos volvemos a encontrar el próximo fin de Abrazos. ¡Gracias! 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 y puntania group radio show bailar está en el aire